No es inusual, ¿sabes? Ah, disculpe, ¿de qué hablan? De no tener fotos de tu esposa, de tu familia Sí, porque lo dice Antes todos usaban sus teléfonos inteligentes Ahí guardábamos todas nuestras fotos Al desaparecer los teléfonos, cuando se desconectó la nube Nuestras fotos se fueron con ellos Sí, yo supongo que no lo había pensado Mi esposa Carrie Su papá era fotógrafo De la vieja escuela, cuarto oscuro, productos químicos Era testarudo para la era digital Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos Sí, yo los odiaba A los celulares Siempre parecía que todos caminaban con la vista clavada en esas malditas cosas Nunca tuve uno Qué interesante, ¿cómo lo hacías? Trabajaba como mecánico Yo tenía mi propio taller Probablemente yo tenía el último teléfono fijo de Fairwell Ay, ¿ustedes se toman esta mierda en serio? El coronel cree que con motivación y disciplina Lograremos lo que sea Ya, mueve el trasero Voy tan rápido como puedo Solo muévete ¿Esta es su idea de motivación? El coronel creó un campo de trabajo al sur de la isla Para los que no son aptos Algunos... Necesitan más estímulo Seguro Vamos, sígueme Sí, señor Párate ahí con los demás Buena suerte, señor También te atraparon, ¿eh? Como sea ¡Hola, amigo! Es bueno verte otra vez Saint John, ¿no? El hijo del cura Taylor, ¿no crees que esto ya está dejando de ser gracioso? Estoy bromeando, amigo ¿Tuviste suerte? ¿Qué? Con la mujer que estabas buscando La de la foto No Necesito todas las joyas, relojes y esas mierdas ¡Rápido, en la bolsa! Claro, amigo Es lo que digas ¿Qué demonios dices? Los reclutas no pueden tener esas mierdas Además, se las van a robar Ya, solo hazlo Sí, claro Se las van a robar ¡Qué estupidez! ¡Atención! ¡En descanso! No aceptamos visitantes aquí Si están aquí Es porque los invitaron Reclutaron mis oficiales de confianza Cuando me respondan Van a decir su nombre Empezando por el apellido Sobreviví igual que todos aquí ¿Nombre? Mierda Adkins Cristal Señor ¿Cuántos hombres has matado? ¿Antes o después? Responde la pregunta ¡Púdrete! Todos hemos hecho cosas Que no nos gustan ¿Qué? Para sobrevivir Para vivir El Señor lo entiende El Señor lo perdona Amén Pero aquí En la cara de esta mujer Están las huellas de Satán Tatuajes de prisión Prueba de lo que una vez fuiste Y sin duda aún eres La gente como ella Es responsable De invocar La ira del Señor Sobre todos nosotros Llévenla a trabajar ¿Pero qué? ¡Pudranse! ¡Pudranse todos! ¡Vamos, princesa! ¡Muévete! ¡Malditos campesinos ignorantes! ¡Fuéltenme! ¡Muévete! ¡Sáquenla de aquí! ¿Y tú? ¡Fuéltenme! Taylor Wade Y... No, señor Yo nunca he ido a la cárcel Nunca he matado a nadie Ni a una mosca Estuviste mucho tiempo en la mierda Sí, quiero decir Sé cómo disparar Mi padre me llevó de cacería Cuando era niño A un campamento cerca de Clamath Falls Tenía... ¿Y tú, hijo? ¿Sabes usar armas? St. John Deacon Sí, sé cómo usar un arma Eres un errante Déjame ver tu brazo Décima montaña Irak Afganistán Servicio honroso Y no me miendas Lo sabré Serví una vez Serví con honor Odié cada maldito minuto No mentiras Buen hombre Levanta tu mano derecha ¿Juras con toda solemnidad apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos? ¿Contra todos los enemigos naturales y sobrenaturales testificar y apoyar a esta y obedecer todas las órdenes sin cuestionarlas? ¡Di! ¡Si lo juras! ¡Lo juro! ¡Aquírense! Ven conmigo, hijo El Capitán Curry no me ha traído muchos reclutas recientemente Debe tener tus habilidades de combate en buena estima Estuve mucho tiempo en la mierda ¿Conoces bien a los Freakers? Sí, señor Yo sé tanto como cualquiera, señor Bien, bien Llegamos El doctor te echará un vistazo Buen pulso Y ritmo cardíaco Y una quemadura bastante fea aquí ¿Cómo pasó? Ah, fue por una estufa de leña Estufa de leña ¿Y quién la vendó? Yo fui No está mal Nada mal Gracias Deja la vendada o vas a perder ese brazo ¿Comprendes, Méndez? Sí, sí, entiendo Quiero que vuelvas a verme en un par de días Entiendo ¿Y bien, Doc? Sí, tiene buena salud Lo hará bien ¿Saldrán a la mierda? Lo siento, Doc Ya tiene novia No está soltero Ah, adivino La bruja de la isla Wizard Vaya con Dios Buena suerte, amigo Vamos, hijo Generalmente no tolero la insubordinación de referirse a una oficial como una bruja Pero hago excepciones por algunos de mis oficiales más excéntricos Sí, señor Hago excepciones porque cada hombre y mujer con vida tiene un papel que interpretar ¿Crees en Dios, Saint John? Nunca pensé mucho en eso, señor Bueno, ya es hora de que lo hagas Él tiene un plan para nosotros, para todos Y mi parte es esto ¿Señor? Este lugar Tuve una visión Nada tan grande como las escritas en el Viejo Testamento No había cuadrigas o arbustos en llamas Yo simplemente desperté una mañana antes de que cayera la plaga de Dios sobre el mundo Y supe que este era el lugar ¿El lago del cráter? La isla Wizard Lo llamo el Ávila ¿Conoces la historia del Ávila de Noel? Sí, digo, sí, señor Todos la han escuchado En efecto Te sorprendería cuán pocas personas han leído la Biblia o el libro del Apocalipsis ¿Se refiere al Génesis? La historia de Noel Eso está en el libro del Génesis Sí, por supuesto Bien, hijo, vamos a arreglarte Como usted diga Lamento decir que no tenemos nada especial en cuanto a uniformes Pero creo que... Oh, aquí Pruébate esto Creo que está bien Yo me llevo eso Bueno, si no le importa, este es un obsequio de un viejo amigo ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿no? No, ya no hay Bien, soldado Pero no quiero ver que lo uses Ya eres de los nuestros Y en general Los nuevos reclutas empiezan con el rango de soldado raso Pero como el Capitán Curry responde por tu experiencia en el campo Vas a empezar con el rango de cabo Gracias Felicitaciones, hijo Gracias, señor Ahora, te buscaremos una tarea Muy bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Me contaba acerca del arca, señor Sí, el arca Lo que ve aquí solo es una pequeña parte Detrás de nosotros hay toda una red de cuevas y respiradores Que llevan hasta el pico del cono Cuando completemos nuestro trabajo Se llenarán con miles de semillas, plantas, archivos de computadora y libros El mundo podrá morir Pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán No, señor Pero la isla es más que solo un arca a cabo Es un bastión Una fortaleza Aquí en la Puerta Norte estamos acumulando suficiente munición Para pelear contra los Freakers Tenemos rifles, granadas, ametralladoras y lanzacohetes Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y de todos los calibres Esta es nuestra zona de ingeniería mecánica Si quieres que reparen tu moto, ve con el oficial en turno Y como puedes ver aquí, estamos construyendo una flota de camiones y otros vehículos Cortesía de la vieja Guardia Nacional Cuando eliminemos a las hordas de las carreteras Comenzaremos a reconstruir los caminos y puentes Su estrategia de cortar y quemar podrá detener a los Newts y Swarmers Pero no despejará la carretera No detendrá a las hordas, señor Estamos conscientes de ello, cabo Las hordas Las hordas son unas bestias completamente diferentes, ¿no? Pero tenemos un plan ¿Un plan, señor? Benjamin Franklin dijo una vez Al fallar en prepararte, te preparas para fallar Nosotros no fallaremos El corazón del ejército vive aquí, en la puerta Listo para moverse ante mi orden Estas tiendas albergan a cientos de hombres y mujeres, como usted Que comprometieron sus vidas a la causa Pero tengo algo más en mente para usted Es una tarea que requiere algo más Que la capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma ¿Estás preparado, hijo? Sí, señor, para lo que me necesite Me preguntó cómo vamos a derrotar a la horda Sí, una idea ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Hola, coronel Lo siento mucho Demasiada acetona en ese lote El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico Está encontrando nuevas... ¡Para volarlo todo! Para derrotar al enemigo Lo siento, pero... sí Mi nombre es Weaver, James St. John deacon Todo esto del ejército es puro show, ¿cierto, coronel? El cabo St. John es nuevo en la unidad de Curry Si necesitas algo de la mierda, él es tu hombre Mierda, sí Necesito algunas cosas ¿En qué estás trabajando? En un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico ¿Trabajas con napalm? Sí, sí Este tipo sabe lo que hace Solo adiviné Lamento interrumpir No, cuando quieras No, coronel Me estoy acercando, coronel Mucho Eso es bueno Sí Eso es muy bueno ¿A dónde irá después? ¿Con la bruja de la Isla Wizard? Eso es todo, teniente Discúlpame otra vez por mis oficiales tan excéntricos No pasa nada, señor Hay que hacer una última parada Por más que crea en el trabajo del teniente Weaver Creo que lo que está a punto de ver podría ser nuestro camino Hacia la victoria Bien, ¿qué es esto? Señora Traje todo lo que estaba en la hoja ¿Esto parece suavizante de telas? No, señora ¿Y por qué no lo lees? Ingredientes activos Clor... Cloro... Formo Y... Eh... A... Ter... Terpen... Fuera Dije fuera Matt, no puedo hacer esto Si tengo que ir por mis propias provisiones Lo tengo cubierto Teniente Whittaker Este es el cabo St. John Es un nuevo miembro de la unidad de Curry Tiene algo de experiencia en la mierda Lee esto ¿Qué? Que lo leas Si sabes leer, ¿no? Ingredientes activos Cloroformo Aterpineol Alcohol Bencílico Acetato ¿Y en cuándo puede empezar? Se lo encargo Sigan lo suyo, teniente Déjanos solos Sara Quédate en posición de firmes Sara, yo... No... No... No, tú estás... Estás muerto Tú... Estás muerto Tú deberías estar muerto Oye, 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 oye Moriste Está bien Estás muerto Ya estoy aquí Espera, espera Un momento Yo no entiendo, no pude encontrarte Yo creí que habías muerto y... No, eran demasiado Tuvimos que ir hacia el sur En Nero dijeron que Narizón me vivió Que arrasaron con Farewell Dijeron que todos estaban muertos Por la montaña Nunca pensé que... Nunca pensé que te volvería a ver No, no puedo Oye, Gucci, podemos irnos de aquí Solo vámonos y no miremos atrás Vámonos No, no, Deacon No puedo Te están forzando a estar aquí No, no entiendes Estamos en guerra ¿Qué no lo ves? Esta es una guerra que podemos ganar No vine aquí a pelear una guerra Puedo ser de ayuda Puedo marcar la diferencia Pero yo... No puedo irme contigo Debo quedarme aquí No entiendes Puedes quedarte aquí conmigo Ayudarme Mira, después... Lo que quieras Podemos ir a donde quieras El coronel te está buscando Como dije, señora Espere un segundo Su hoja de requisición Gracias, soldado Ese guay Les goy Cabo St. John al Teniente Weaver. Contestes. St. John al Cuartel General. Habla Weaver. ¿Qué puedo hacer por ti, cabo? Su hoja de requisición dice que necesita mercurio. ¿Sabe dónde puedo conseguirlo? Sí, claro. Debí haber descrito dónde. Viene del... del Sinabrio. La unidad de Curry exploró una mina al norte de Tiamat Lake. Dirígete ahí. Háblame por el radio cuando llegues. Sí, señor. Oye, entre tú y yo. Si el coronel no está cerca, olvídate de toda esa tontería de sí, señor, no señor, ¿ok? Me hace sentir viejo. Oye, tú. No te había visto antes por aquí. Me llamo Jacob de Angelo, pero todos me llaman Dee. St. John Deacon. Así que, si necesito cosas, ¿vengo contigo? Exacto, amigo. Necesitas armas, yo las tengo. Y si no las tengo, entonces nunca se hizo. ¿Entiendes lo que digo? Ah, genial. Lo tendré en cuenta. Oye, Cabo. Nos vemos luego. ¿Necesitas algo, Cabo? ¿Chico nuevo? Me llamo Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Sí, acabo de entrar. Ya, genial, amigo. Oye, escucha. Si necesitas algo para tu moto, ven a verme. De aquí entre nos, Lucas, el canadiense de Diamond Lake. Te estás, amigo. Genial, lo tendré en cuenta. Cabo. 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 Gracias por ver el video.